Bueno, entonces a la pregunta de sobre qué es esta tesis, esta tesis es sobre grupos y grupalidades, sobre producir lo común, sobre la atención de las personas con consumos problemáticos de sustancias, lo que está arriba no lo veo y por lo tanto no me acuerdo qué es, pero bueno, no importa, seguimos. Sobre coordinación de grupos, sobre instituciones que diagraman el trabajo, sobre laberintos, sobre transversalidad e implicación, sobre modos de investigar y sobre modos de estar en el mundo. Es una tesis que podríamos entrar por cualquiera de estos lugares, porque podríamos decir que yo trabajé estas cosas que están acá, y capaz algunas otras, pero bueno. Entonces, bueno, el apetito que se me produjo a la hora de pensar en cartografiar, para mí estuvo conectado con la posibilidad de producir un espacio de fiesta, como dice Deleuze ahí, que es tener una idea, quizás eso que uno dice, ahí está, tengo una idea, ¿no? Ahí dice, tener una idea es una especie de fiesta. Para mí, esa posibilidad de mantener siempre el pensamiento en estado de problematización y de interrogación es la clave para la vida misma, ¿no? Y en ese sentido, es una fiesta. Acá me acuerdo de algo que dice Debrás en un texto, que creo que es el de Grupo Multiplicidad, que habla de la posibilidad de divertirse pensando, y cuando él dice divertirse pensando, de lo que está hablando también es de la conexión, de divertirse y diversificarse, como esa posibilidad de producir siempre pensamientos que sean en el orden de lo heterogéneo y de la multiplicidad. Entonces, por ahí, la fiesta y la diversión podrían estar aseguradas. Entonces, bueno, voy a ir rápido con algunas porque está para no abundar en algunas cuestiones, ¿no? Esta tesis tiene un punto cero, que es ese punto donde intento tomar una posición. Ahí me acordé de algo que dice el psicodrama, ¿no? Que dice tomar lugar, ¿no? Y yo pensé que algo de eso de pronto tenía que ver con este punto cero, ¿no? ¿Cuál es el lugar que yo quería tomar, que en realidad sería producirlo, para escribir esta tesis? Y entonces, pensé esta tesis, de principio a fin, como una especie de acto enunciativo, ¿no? Una especie de acto político, que está lejos de la pretensión de neutralidad, que está totalmente alejado de la posibilidad del ascetismo o de la idea de objetividad. Entonces, cuando me pregunto sobre quién habla, quién escribe, también me pregunto sobre qué habla o qué escribe, y en ese sentido, me gusta mucho una idea también de De Brasi, que él habla de la intención de despertenecerse, como ese movimiento interesante para correrse de lo pegajoso del yo, y reconocer que uno cuando habla, en este caso, una cuando habla, también es hablada por infinidad de cuestiones, ¿no? Por cuestiones históricas, sociales, políticas, ideológicas, instituciones, modos de pensar, modos de, en fin, de relacionarse. Y acá ya voy a hacer un pequeño apunte respecto de uno de los comentarios de una de las compañeras del tribunal, que es Cecilia, que me pregunta, ¿por qué no hay autoras, no? Algo así en la pregunta, ¿por qué no hay autoras, este, que, ¿por qué yo no pude considerar el aporte de autoras sobre el problema de lo común? ¿No? Y me parece que esa pregunta que me hace Cecilia, tiene que ver con esto, este, no pude hacer hablar, este, mujeres, hablando de lo común, no pude, este, tuve un punto ciego ahí, si se quiere, este, y también un, en algún momento, una suerte de decisión, de no meterme en terrenos que, este, como decía mi abuela, una camisa de once varas. Yo no me animé, este, a ponerme a estudiar sobre los feminismos y sus, y sus producciones acerca de lo común, porque no tengo experticia en eso, no, no podía meterme a estudiar sobre eso, este, este, para poder hacer un soporte o trabajar una dimensión, este, más desde los feminismos, y entonces, bueno, quedó omitido eso, y me parece que, sé si me lo señaló, me parece muy, muy, muy bien ese señalamiento, y yo no tengo más que decir que yo no lo pude ver, ¿no? Este, aparte de que yo había decidido antes, después no pude ver que eso había quedado omitido en el sentido de invisibilizado, si se quiere, ¿no? Este, y, y bueno. Y, además, este, escribir esta tesis, este, tiene un plano de co-creación, ¿no? Este, porque el conocimiento que está producido ahí es efecto de composiciones múltiples. Una pequeña anécdota acá entre nosotros, que les voy a contar, este, que quede acá, por favor, es que yo, este, volanteé mi tesis antes de terminarla, la hice circular por varias y varios que encontré que tenían disponibilidad para leerla, y recibí aportes. Hubo gente que me dijo cosas que para mí estuvieron muy interesantes, y yo después las incluí en la tesis, ¿no? Entonces, este, si bien es cierto que esta tesis es en el marco del proceso doctoral, o sea, yo eventualmente tendré el título de doctora, eventualmente, supongo, en fin, este, que me va a otorgar el programa doctoral de la Facultad de Psicología, etcétera, etcétera, en realidad es una tesis producida entre muchos, porque yo, sí, cierto, yo me senté en la computadora, escribí, etcétera, pero después hubo, este, cosas que me habitaron, y digo, cuando digo cosas, no digo solo personas, este, y afectos, sino que digo, este, procesos que me hicieron hablar, ¿no? Este, en fin, que capaz que no voy a entrar ahora para no llorar, pero bueno, en fin, este, pañuelos, por favor, alguien que me alcance algún pañuelo por cualquier eventualidad, ¿eh? Menos mal que me puse un rimel, que es a prueba de agua, porque eso sería horrible llorar y quedar toda negra. Bueno. Entonces, este, las preguntas, de, que están instaladas, este, en el proemio, como ese, ese, esa señal, este, este capítulo es como una señal acerca de lo que va a ocurrir. Entonces, lo que iba a ocurrir era que yo iba a trabajar con estas preguntas. ¿Cómo se produce lo común en las grupalidades? ¿Cómo son, cuáles son las dimensiones que los componen? ¿Cuáles son las vinculaciones entre la producción de lo común y la producción de subjetividad actual? Vean que yo puse las preguntas en vez de ponerlos objetivos. Que eso me parece que, eh, necesito señalarlo, porque tiene mucho que ver con la cartografía, este, como ustedes saben, la cartografía, este, por lo menos desde estas perspectivas que las estoy trabajando, junto con otras personas, que también lo trabajan, este, proponen, entre otras cosas, la dislocación, una, una dislocación, ¿no? Este, del métodos a los dos metá. Es decir, ese movimiento, eh, que, que en las investigaciones, eh, va transcurriendo, eh, digamos, eh, a partir de poner unos objetivos e ir hacia esos objetivos, y a diferencia de esto, este, la idea es que los objetivos perdieron su, su relevancia, este, y se fueron construyendo, se fueron constituyendo nuevos objetivos, en la medida que la cosa iba avanzando, ¿sí? Entonces, una cartografía es un mapa, ¿no? Que, este, va produciéndose a través de un trazado, ¿no? Y por ahí viene la idea de constitución inmanente del mapa, ¿no? Este, el mapa produce, y mientras produce, se produce, ¿sí? Ese, ese punto es bastante importante, como para poner el énfasis en lo que sería lo metodológico de, este, de esta cartografía. Entonces, eh, bueno. ¿Cómo, cómo pensé yo la cartografía? Bueno, este, sostenida o, o derramada a través de la producción de ciertas experiencias, ¿sí? Estas experiencias, como decía la diapositiva, son unas coordenadas por donde transcurre la tesis, y esas coordenadas permiten esto, la producción del mapa, del problema, de la producción, de lo común en la agrupalidad. Una cuestión que quiero resaltar acá, porque no lo había dicho antes, que, que yo quise poner en el título, pese a que alguna vez alguien me criticó este título en un taller de tesis, recuerdo, planteándome que era muy largo, este, no sé cómo se mide, no, en fin, con un centímetro, o cuantía de palabras, pero, bueno. Este, eh, a mí me interesaba insistir en que, en que la cartografía, esta, este trabajo, era, eh, el problema, que en realidad podría haberse llamado de otra manera, pero yo quería incluir la palabra problema, porque me parece que, una vez que uno termina de leer la tesis, no encuentra una respuesta clara a, eh, cuál es el problema de la producción de lo común en la agrupalidad. No es posible, este, saber cuál es, ¿no? Entonces, si alguien quiere leer la tesis, y yo estaría encantada, este, no se va a encontrar ahí con ideas claras y distintas acerca de cómo se produce lo común en la agrupalidad, sino que lo que, lo que pasa es que después que uno lee la tesis, este, se queda como en estado de problema, ¿no? Bueno, pero entonces, eh, me parece que una cuestión que es interesante es que, este, permanecen las preguntas, ¿no? Permanecen las preguntas. Y algo que, que iba a decir, pero no sé ahora dónde está, pero bueno, no importa, es que, eh, eh, otra pregunta podría ser, bueno, bueno, ¿cuándo empezó esta, este, esta, esta producción? Y, 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 para fijar una fecha solamente a los efectos de compartir una idea, este, eh, tiene que ver con el final de mi tesis de maestría, donde yo me hice algunas preguntas sobre, justamente esto, sobre cómo funcionan los espacios colectivos pequeños, cómo se produce lo común, qué tipo de intercambios, qué tipo de producciones hay en los espacios colectivos pequeños. Entonces, a mí me parece que hay como una continuidad entre aquella tesis y esta, ese es uno de los motivos por los cuales yo elegí a uno de los miembros del tribunal, este, porque me pareció que ahí la lectura podría ser como, este, en, no sé, como en continuidad, ¿no? Como que los problemas planteados allá, este, estaban retomados acá. Eh, bueno, estas experiencias, entonces, que son las coordenadas, están sostenidas en, eh, unas capas que son una capa epistémica, una capa ética, una capa política. Acá, este, me interesa, este, considerar algo que me plantea Mabela en su, en su, este, informe, que ella me, me dice que esta tesis es una tesis que tiene su fuerza en lo metodológico, y esto metodológico implica mi posicionamiento, que como dije hace un rato, es un posicionamiento no neutral, este, en el entendido de que, este, cualquier producción de conocimientos tiene que tener, tiene que estar, este, sostenida, amparada, trazada, este, este, tramada por, este, dimensiones epistémicas que quieren, eh, están en relación con cómo se produce el conocimiento, dimensiones éticas que tienen que ver con, eh, cuál es el lugar que estamos, en el que estamos parados en el mundo, este, y dimensiones políticas que apuntan a producir la pregunta de qué hacer, ¿sí? De qué hacer con este mundo en el que estamos. ¿Cómo, eh, hice este trabajo? Este, me dediqué a llevar un diario de investigación, este, desde el día cero del doctorado, este, donde registré, este, muchos, muchas, muchas páginas de cosas, de comentarios, de escuchas, de reuniones, de trayectos, de visitas, de, en fin, todo lo que pude, este, lo registré ahí, y luego también, este, usé unos registros de audio que tenía, que hice, digamos, cuando realicé unas entrevistas, este, a coordinadores de grupo, y, este, unas observaciones, eh, en un par de grupos terapéuticos. Y, eh, bueno, eh, estoy sacando, salteando, como verán, porque así podemos avanzar, eh, ¿por qué está la idea de la supervivencia de las luciérnagas ahí? Este, bueno, este libro que me pareció maravilloso, y que, extrañamente, fue la primera vez que lo leí, ahora de vieja, este, me resultó muy interesante, como para poder, este, generar una composición acerca de, ¿cómo sería esto de producir? ¿Para qué producir un conocimiento? ¿Para qué producir unas experiencias? ¿Con qué sentido producir unas experiencias? Y, entonces, este, esta, tengo acá la cita para no, este, en fin, no, 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 no obviarlo. Dice Uberman, en este texto, este, que la lucierna, este, aparece como puntualmente, ¿no? Y genera unas claridades, dice Uberman, eróticas, ¿no? Es decir, este, amorosas, que tienen que ver con, con el amor, este, y con la posibilidad del deseo funcionando, y puesto a circular, este, esa idea me pareció interesante a mí, porque, eh, yo nunca pensé que la tesis, este, tuviera que ser un, una especie de, 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 masacote, este, donde se produjera ninguna verdad, de ningún, que revelara ninguna cuestión, sino, simplemente, pequeñas, este, iluminaciones que produjeran eso, pequeños espacios donde las preguntas se mantienen, y produjeran, por supuesto, verdades locales, ¿no? Minoritarias, este, moleculares, ¿no? Y sobre todo ahí, este, me parecía interesante, esa idea que yo también ya la había tomado en la tesis de la maestría, que es la idea de ciencia alegre de Nietzsche, ¿no? Que es esa idea de ciencia amoral, ¿no? Es decir, esa ciencia que, que, bueno, que va un poco, como por otros carriles distintos de lo que es la ciencia más clásicamente pensada. Y, bueno, y con respecto a la escritura, también hice una relación ahí, este, de lo de las luciérnagas, porque ahí Huberman dice, una supervivencia pese a todo, cabe la pregunta de cuáles son esos pese a todo, ¿no? Esta escritura que dice, ¿a qué sobrevive? ¿No? Este, y bueno, ahí, tengo algunas cosas que no voy a decir ahora, pero, este, me parecía interesante de mantener ciertos espacios donde la vida es posible, y ¿para qué sobrevivir? Esa pregunta, que para mí también es bien importante, que, este, para mí sobrevivir es como sosteniendo, este, la posibilidad de la interrogación, como ya dije, desplegando ciertas funciones políticas, resistir a los modos hegemónicos de pensar, a los rastros que el fascismo, en sentido amplio, tiene en nosotros, ha dejado en nosotros, y también para, este, dar sentido y significado a ciertas huellas afectivas que componen nuestro presente, ¿no? Y que también, este, fertilizan el futuro. Ahí, este, tomé algo de Warburg que me parece interesante, ¿no? Una suerte de esperanza política, pero no esperanza en clave del que espera, sino esperanza en clave de inconformidad, es decir, en relación, por supuesto, directa con lo que se puede, ¿sí? Que me parece que, en fin, esa es una clave. Bueno, voy a las experiencias de lo común, que, este, tienen como punto de partida, este, ¿cómo es esto, no? Transitar lo común, descubrir lo común, producir lo común, ¿no? Esas tres preguntas, este, fueron orientadoras, este, y además, este, se produjeron como en enlace entre el tránsito por las experiencias, las lecturas de los autores que hice, este, y las conversaciones múltiples que fui teniendo, este, no solo con colegas, sino con, este, estudiantes que siempre me han, este, acompañado en esto de inventar nuevas preguntas, ¿no? Este, tienen un lugar especial, para mí, este, el trabajo con, con los estudiantes, porque, bueno, son quienes mantienen, digamos, este, el fermento, ¿no? Eso que hace que uno insista en, en, bueno, en preguntarse, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir bien rápido acá, para contar un poco mínimamente las experiencias, este, una primera experiencia está, este, con, bajo este título, que es la gestión de la ejecución del proyecto y un acontecimiento, este, esta experiencia es la que justamente me facilitó el deslocamiento, es el que yo hablaba más temprano, porque yo tenía una idea, este, respecto de lo que quería hacer, yo quería observar grupos terapéuticos, que funcionaban bajo la órbita de ACE, hay un poco sostenida en, en la idea de que, de que, de que, bueno, de que la universidad necesita producir conocimiento en relación con sectores desfavorecidos de la población, que, que pasan situaciones, este, duras, que, básicamente, tienen que ver con la pobreza, y, por supuesto, con la pobreza como efecto del capitalismo, ¿no? Este, y entonces, yo tenía esa idea a priori, pero además tenía un primer laberinto en mi cabeza que era, uy, ¿cómo va a ser ACE? Sí, quedó raro, ¿cómo va a ser con ACE, no? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser difícil? ¿Me van a decir que no? Este, ¿no me van a habilitar a ir? ¿Qué problema, no? ¿Cómo va a ser una investigadora, este, como yo, con, con, con no tanta experiencia de andar por ciertos pasillos institucionales, este, y, y para mi sorpresa, recibí una habilitación inmediata, este, que fue, así, absolutamente curioso, y fue sumamente sorprendente, porque yo realmente no lo esperaba, eh, pero, esa habilitación, en realidad, redirigió la investigación, porque, este, me dijeron, bueno, sí, buenísimo, podés ir, este, a trabajar, eh, observando grupos terapéuticos que funcionan bajo la órbita de ACE, pero, tiene que ser en el portal amarillo, porque en el portal amarillo es en el único lugar donde hay grupos terapéuticos. Esa fue la respuesta que yo recibí, que igual es un poco sorprendente, porque yo sabía que había otros grupos terapéuticos, de hecho, muchos de ustedes saben que, con Fernando y Jorge, hace años que trabajamos con los residentes de Psicología en ACE, y sabemos que hay grupos terapéuticos pululando por todos lados, pero, en aquel momento, ACE me dijo, ahí en el portal. Bueno, yo, este, en fin, voy al portal, entonces, qué problema va a haber, este, no estaba en condiciones de decir, bueno, pero, o sea, después de ese laberinto que fue transitar todas esas ideas en mi cabeza, poder ir, me pareció fabuloso. Y, este, en realidad, esa habilitación, este, generó otras habilitaciones, en otros lugares, porque, fue un mundo, este, interesantísimo, el que se produjo en mi ingreso al portal, porque, a partir de ahí, fue que yo pude encontrarme en otras situaciones, y fue cuando, efectivamente, hice el famoso deslocamiento de los objetivos. Porque yo ahí me dije, ah, pero caramba, estoy siendo invitada a participar de otras instancias, que son sumamente interesantes, y que también me van a proveer de experiencias. Entonces, lo de la observación de los grupos terapéuticos pasó a un segundo plano. Y, estos primeros laberintos, este, que están relacionados con esto de, de lo acontecimental, ¿no? Acá, este, yo quería pensar esta idea del acontecimiento como, este, eso que, no es lo que sucede, el acontecimiento no es lo que sucede, sino que el acontecimiento está en lo que sucede. ¿Sí? Eso me pareció interesante poder plantearlo así, ¿no? Porque no es que yo voy y se produce un acontecimiento con independencia de mi ir, sino que, efectivamente, lo que está sucediendo es el propio acontecimiento. Es como, están las condiciones de posibilidad del acontecimiento el irse actualizando, ¿no? Eso me pareció súper interesante. Y, este, bueno, de esta gestión de la ejecución del proyecto de un acontecimiento, me emergieron estas dos preguntas, estas tres preguntas, en realidad, que también son de los primeros laberintos, ¿no? Cuando yo fui, me encontré en situación de, 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 de laberinto, de perderme, de no saber para dónde tenía que agarrar, de esperar que alguien me rescatara, de ver si había algún hilo de Ariadna ahí que me permitiera ir hacia algún lugar. Entonces, este, me quedé pensando, ¿cuáles estrategias se emplearán las personas que buscan ayuda para sus dificultades, para sus, sus padecimientos? ¿Cómo será que las personas llegan a estos lugares a pedir atención? ¿Cuáles temores acompañarán esos tránsitos? Esas preguntas que, en realidad, las formulé en relación con mi propio tránsito y mi propia llegada ahí, este, en realidad, las puse a jugar en relación con las personas que transitan por esos lugares. Y luego, este, otro, otro aspecto que tiene que ver con esto de la dislocación de los objetivos, que es ese punto que dice ficcionando grupalidades y terapias, ¿no? A mí me pareció interesante darme cuenta después de que yo partía de la idea de, 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 de grupo como, como, o de grupalidad como algo que era efecto de un grupo preformado, o sea, yo ficcioné ahí grupos, este, como sostenía en perspectivas clásicas de los grupalismos, ¿no? Ahí dije, pero ¿y cómo yo, todo lo que yo aprendí sobre esto, dónde quedó? Pero me encontré pensando que ahí había grupos, ¿no? Cuando había conjuntos de personas, o en los conjuntos de personas posibles, imaginé que habría grupos. Eso después, este, lo interrogué, porque dije, pero ¿cómo yo misma estoy haciéndome una trampa respecto de, esta idea de lo que es un grupo? Y después, el otro punto, la ficción de la terapia también, porque me di cuenta de que cuando yo pensaba, bueno, voy a observar grupos terapéuticos, nunca puse en interrogación qué sentido tenía lo terapéutico, nunca me interrogué sobre lo terapéutico. Lo puse ahí como naturalmente, ¿no? Comillas. Entonces, este, bueno, estas cuestiones, este, van emergiendo de cada una de las experiencias. Luego, hice, este, estas entrevistas, que, que, que desde la, en la cartografía, las entrevistas, no son espacios para recoger datos, sino que son experiencias en sí mismas, eso me parece que es importante, este, poder pensarlo, en estas experiencias también se produce lo común, y por eso yo quise trabajarlas, este, este encuentro con los, las personas a las que entrevisté, fueron muy fáciles, fueron muy, este, fácilmente agendables, hubo plena disposición de las y los entrevistados, este, o algunas fueron individuales, otras grupales, este, algunas fueron en consultorios, otras fueron en espacios con otros modos de disponerse, algunas fueron en el portal, otras en policlínicas, en centros de salud, este, yo en realidad ahí, este, realmente me sentí muy cómoda, eh, sosteniendo esas entrevistas, y, de las entrevistas, me emergen estas preguntas, ¿no? cómo los espacios diagraman el trabajo de los coordinadores, ¿no? este, en estas entrevistas, eh, yo fui a poder pensar con estas personas, cómo se compone el plano de lo común, estas personas que estuvieron sumamente dispuestas a brindarme información para mi tesis doctoral, este, y el efecto de eso fue poder pensar estas cosas, en qué espacios se trabaja, cómo el espacio, de alguna manera, diagrama el trabajo de quienes coordinan, luego, cuáles son las tensiones entre coordinadores, equipos, instituciones, este, ahí yo observé, este, muchos niveles de padecimiento de quienes coordinan grupos, por su trabajo en esos, en esos, este, en esos espacios, este, niveles de tensión y de malestar, este, por una especie de, de, en fin, no sé cómo llamarlo, pero, estos problemas de la relación entre, este, los equipos y las instituciones, este, enormes soledades de equipos, enormes deseos de equipos, este, e instituciones que, este, a veces alojan a las personas que trabajan, y a veces no, y a veces se expulsan, en ese sentido, las experiencias que yo tuve, este, son diversas, ¿no? este, las experiencias que tuve de encontrarme con las personas, que trabajan, en algunos lugares, yo sentí, este, eso de la disponibilidad de preguntarse y de pensar, y otras, sentí, este, el modo de estar invasivo, o percibirme a mí como una invasora de la UDELAR que iba a extraer datos, ¿no? este, y bueno, y yo, este, en principio lo pensé como, ¿qué hice? ¿no? uy, ¿por qué yo? y después me di cuenta de que, justo es, en esa situación, había ocurrido un cambio en la dirección del portal, y entonces, quien me habilitó a entrar ahí, no era quien me había habilitado antes, y esa habilitación nueva no, este, no estaba muy compuesta con las personas que trabajaban ahí, entonces, me di cuenta de que, ese, ese, ese momento, digamos, estaba tensionado por eso mismo, o sea, yo ahí estaba como, sosteniendo una depositación que no era mía, ¿no? Bueno, capaz que era un poco mía, pero no 100% mía. Después, bueno, ¿qué haceres realizan los coordinadores? ¿no? Ahí voy. Los coordinadores realizan cosas muy interesantes, ¿no? Siendo que están diagramados por lo institucional, en verdad, hacen lo que pueden, podríamos decir, esa sería la mejor síntesis de hacen lo que pueden. Este, a partir de ciertas vivencias de soledad, y de aislamiento que muchos tienen, voy a hablar en presente, pero en realidad esto yo lo hice hace bastante, o sea que está, este, escuchan, hacen soporte, generan condiciones de posibilidad para que las personas construyan reflexiones sobre lo que les pasa, algunos decibres de los coordinadores, dejan ver que no hay intención de curar, sino de preguntarse sobre cómo es estar en común, protegiendo las vidas de las personas que están ahí, y también hacen otras cosas, este, que para mí es, era importante mantenerlas en estado de interrogación, por ejemplo, se preocupan por ordenar, o se preocupan por empujar a los logros de las personas. Entonces, este, a mí me pareció interesante pensar eso, porque, ordenar respecto de qué, cuáles son los órdenes necesarios, de instalar en, en las personas que poseen consumos, problemáticos de sustancia, este, ¿qué es lo que hay que ordenar? Hay que seguir algún plan establecido, ¿no? Ordenar respecto de qué, ordenar que es dar una orden, ordenar es organizar, este, y además, con respecto a lo de los logros, ¿no? a mí me parecía que muchas veces había un deslizamiento ahí, hacia seguir un plan de vida, ¿no? Este es el plan que les proponemos para vuestras vidas. Y a mí me parecía interesante eso ponerlo en interrogación, ¿no? Este, no decir que no, sino ponerlo en interrogación, ¿no? Porque a partir de qué precepto, alguien entiende que el modelo adecuado de vida, o de salud, debe poder sostenerse. Y ahí, este, me parece que, hay otros deslizamientos que hacen al entrecruzamiento de diversas disciplinas, jugando, este, a la hora de definir las coordinaciones de grupos, ¿no? Ahí yo pensaba, bueno, muchos de quienes coordinan grupos, tienen, construyen artes de hacer, ¿no? Construyen artesanalmente, sus formas de trabajar, de, este, de producir enlaces, este, en fin, este, y hay otros que tienen sus batas blancas puestas, como dijera Guatache, ¿no? Es decir que tienen la pretensión de la cura, este, como horizonte último, como causa final, ¿no? Causa formal final, Anabel, que ya sé que estás por ahí, vos me enseñaste esto, este, como ese lugar hacia donde hay que ir, y, bueno, yo me preguntaba, ¿qué sentido tenía eso para estas vidas en estado de padecimiento? Bueno, formación. Otro aspecto que me pareció muy importante, este, es que yo me encontré con que la mayoría de las personas que entrevisté no tenían formación en coordinación de grupos. Eran unos pocos, este, la mayoría sí insistía en sus procesos formativos respecto del problema de los consumos de sustancias, pero no respecto de cómo coordinar grupos. Y ahí yo me vi un poco sobreimplicada en el análisis, porque me dije, ¿pero cómo, no? Oh, cielos, qué horror. Qué espanto que, ¿cómo la gente coordina grupos sin tener formación? después, bueno, este, digamos, salí de ese afecto así como un poco primario, digamos, primitivo, por decirlo de alguna manera, y pensé, bueno, este, cómo estas instituciones necesitan construir estos dispositivos de atención a las personas, este, que, que, bueno, que no siempre facilitan espacios de formación para estas personas, ¿no? para estas personas que coordinan los grupos. Y después, este, una especie de ausencia de la palabra terapéutico, había como una resistencia a hablar de que los grupos eran terapéuticos, este, y a mí me llamó mucho la atención porque eso quedaba, este, totalmente separado del proyecto del portal, ¿no? Donde había una, una, una intención muy linda, yo me encontré muy cómoda leyendo eso, ese trayecto de por qué los grupos se llamaban T, ¿no? Que los grupos primero eran grupos, bueno, como, ¿qué hacemos con este malón de gente? Bueno, agrupémoslo, después, este, ¿qué hacemos con estos grupos? Bueno, ubiquémoslo como espacios transicionales, entre una afuera y una adentro, y después, bueno, finalmente la decisión de que los grupos T son terapéuticos, es decir, que procuran generar otras condiciones de vida para las personas que, que transitan ahí, pero, en las entrevistas, como diría alguna maestra de escuela, sujeto omitido, en realidad no es un sujeto omitido, pero se me viene esa idea, este, y no aparecí casi nada lo de lo terapéutico. Y después, un deslizamiento interesante, de quienes coordinan grupos, hacia ciertas lógicas propietarias, ¿no? Que eso, este, yo ya lo había encontrado cuando había hecho la tesis, este, de la maestría, pero es interesante, porque aparecen cosas como, por ejemplo, este, se me va, cuando esta persona se me va del grupo, ¿no? ¿no? Ah, cuando alguien te cae acá en esta situación, ¿no? Este, en fin, lógicas propietarias, que en aquel momento cuando yo pensé en lo de la maestría, me parecía que, que eso me quedó dando vueltas, y ahora, para mí, se vuelve a instalar, ¿no? Esta idea de, de, de la propiedad como, como la posibilidad de mantener un cuidado, por un lado, pero por otro lado, también como, este, una operatoria, en relación con la lógica del mercado, ¿no? Bueno, este paciente, mi paciente, es de mi propiedad, ¿no? Este, mi integrante, de mi grupo, ¿no? En fin. Bueno, y por último, no, por último no, ahí me falta, me parece que me falta una frase final, que es, allá se ve, pero acá no, que es la de los molinos de viento, ¿no? Este, claro, hay unas apreciaciones respecto de, en nuestro trabajo acá es como, contra molinos de viento, ¿no? A mí me pareció interesantísimo, yo después lo voy a retomar de vuelta, porque, claro, parecía que había que estar medio fuera de sí para poder sostener ese trabajo, ¿no? La única manera de estar ahí, era estando un poco loco, ¿no? ¿Cómo se hace para mantener un trabajo con este nivel de sufrimiento, con estos padecimientos, con estos dolores, ¿no? Este, y bueno, ahí por suerte, encontré, este, personas que estaban todas muy conscientes de que los padecimientos de esas personas, si bien estaban encarnados en singularidades, eran padecimientos de orden social, ¿no? Este, casi todas las personas que participaban de esos grupos, este, eran pobres, yo prefiero no usar ningún eufemismo para decir eso, pero eran pobres, este, y realmente venían de vidas, este, devastadas, de años A, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para sostener ese trabajo, no? Ahora miro a Florencia, y me acuerdo de su trabajo en la cárcel, y pienso, bueno, cuántas, este, cuestiones capaz, en común también producir respecto a eso. Bueno, creo que me tengo que apurar, porque vamos, y 38, este, observando grupos, acá, este, esta observación de los grupos que también, como dije, perdió su relevancia, este, lo que pude hacer ahí fue pensar, este, qué dice de lo común la grupalidad, en la grupalidad el trabajo concreto de un grupo, y entonces ahí aparecen, este, muchas aperturas a la posibilidad de los visitantes, en este caso yo misma, pero algunas violencias también, que tienen que ver con, este, cuál es el lugar de la universidad en estos lugares, este, ahí Mabela me hace un comentario muy interesante, sobre lo violento que es, que un participante en un espacio grupal, no quiere firmar el consentimiento informado, y entonces, este, quien coordina lo invita a irse, ¿no? Porque efectivamente, esta tesis, también es una tesis, este, institucionalmente producida, y por lo tanto, si alguien no firma el consentimiento, no se puede quedar, ¿no? Porque, yo no sé si eso, en algún momento, no explota en algún lugar, respecto de cuáles son los cuidados, respecto de los estares de las personas, entonces, este, bueno, hubo ahí algo de lo violento, y después, en estos alimentos, que me dieron algunos compañeros, algunas compañeras, este, alguien me ayudó a preguntarme, si no sería que, alguna persona no sabía leer y escribir, y por eso no pudo firmar el consentimiento, pregunta que yo, a la que yo estaba ciega, y me pareció interesante pensar, porque claro, con esto de pensar, son pobres, y si son pobres, pero también, a veces, poseen niveles de analfabetismo, que, bueno, que no sabemos, quienes estamos acá, muy cómodos, con los aires acondicionados, en la academia, este, bueno, malestares y aplanamientos, hospitalidades y mudanzas, divergencias y uniformidades, son algunos de los aspectos, que yo observé ahí, capaz que no voy a entrar, porque, para no, este, demorarme mucho, en esto, este, pero, son algunas cuestiones, que yo observé, en estos grupos, que emergen, estos, estos aspectos, emergen de, estas observaciones, que tienen que ver con, cómo se producen procesos, de aplanamiento subjetivo, este, el uso de la medicación, para estar tranquilos, este, cuál lugar se le da al malestar, eh, cuánta preocupación hay, por, lo uniforme, ¿no? Somos todos adictos, somos todos, todos nosotros, ¿no? Como, mucho, mucha apelación a la uniformidad, casi, casi cero divergencia, por lo menos, en lo que yo pude escuchar, este, sin embargo, ciertas hospitalidades, producidas en esos espacios, y la posibilidad de producir mudanzas, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Mudarse como, este, correrse del lugar en el que uno está. Entonces, la pregunta final, este, final más o menos, ¿cuán subjetivantes son las prácticas grupales? Eh, bueno, con respecto al coloquio, eh, ¿es posible concebir un coloquio, como una experiencia digna de ser ubicada en una cartografía? Bueno, yo puse ahí una cita de Fabián Severo, que es un escritor, este, que escribe en Portuñol, no sé si lo conocen, que para mí es delicioso realmente, y me gustó muchísimo esta idea de que, ¿para qué poner el coloquio como una experiencia? Y bueno, por esto, ¿no? Que las palabras, como dice, que escribe en Portuñol, no nacieron para morir encerradas en la boca. Es decir, que el coloquio como una preciosa oportunidad de decir, de intercambiar, de construir planos comunes, de construir grupalidades, este, muy heterogéneas, pero al mismo tiempo muy productivas, este, y a mí me parece que, en ese sentido, yo necesitaba, este, incluirlo como un plano más, de todo lo que fui pensando. Por otra parte, el coloquio produjo ideas, es decir, me empujó a ir a pensar cosas, con los autores. Que eso, este, me parece que, que bueno, que no es de, no hay que obviarlo, ¿verdad? Como un espacio de encuentro para pensar cosas, después empuja a alguien que está transitando un doctorado sobre lo común, a estudiar sobre lo común. Bueno, sigo, voy como, un poco rápido, estas partes sí que las voy a, casi que las voy a obviar, para poder, no me quiero detener, pero, este, bueno, solamente decir que, este, yo pensé en la posibilidad de que, lo que tradicionalmente se conoce como marco teórico, no funcionara como marco, sino que funcionara como un emergente más, de los procesos de trabajo, y de las experiencias que fui teniendo, es decir que, este, yo no pensé estas cuestiones teóricas antes de hacer las experiencias, sino que, esta, estas construcciones teóricas vinieron, ¿no? Se me, se me presentaron, este, para poder pensar algunas cosas, acá, este, destaque tres, una que es la propuesta de Laval y Dardot, que me parecía muy interesante, sobre todo, en el foco puesto en lo político, ¿no? Lo común como principio político, interrogando lo privado, la propiedad privada, este, después, las lecturas espinocianas, como lo, sobre lo común, que, yo, este, me alegré de que muchos de los autores que yo junté no estén vivos, porque, se iban a incomodar, porque yo los junté a todos, este, porque me parecía que había mucha composición ahí interesante, por ejemplo, ahí están Birno, Peter Palpelbar, Bifo, Blanchot, Lazzarato, Nancy, Agamben, yo junté a todos, porque empecé a pensar, bueno, acá hay como una potencia que se desplaza a través de las posiciones de estos autores, y que me parecía muy interesante, porque estos autores, lo que sí hacen es interrogar, por ejemplo, la idea de comunidad, la idea de singularidad, la idea de individuos, que la Val y Dardot no hacen, entonces a mí me parecía que empujaban mejor, y después, este, como ustedes, muchos de ustedes saben, este, yo tengo varios amantes intelectuales, todos, no te preocupes, este, no te preocupes, este, amantes intelectuales, este, y por ejemplo, Negri y Hart son unos amantes intelectuales para mí, a mí me gusta mucho, cómo ellos van tejiendo con Spinoza, esta cuestión de, cómo producir lo común, pero a partir de la idea, de que, lo común es algo que ontológicamente nos constituye, este, acá yo no, insisto, no voy a abundar, porque si no se me iría mucho, y ya estamos muy cerca del final, y por último, los aportes de Simondón, que, a mí me resultaron de utilidad, este, sobre todo, para poder interrogar, lo empírico, es decir, poner en interrogación la idea de colectivo, de individuo, de sujeto, de no sé qué, en enlace con aquello que dije, de que yo prefiguraba grupos preformados, produciendo grupalidad, ¿no? este, bueno, está un poco, así como a lo loco, ya al final, pero, me quedan, sí, 15 minutos, bueno, entonces me voy, un poco a las discusiones, yo obvié algo, que fue un señalamiento que me hizo Jorge, que fue interesante, obvié, la verdad que lo vié, qué lindo, este, que fue que, claro, que yo qué hice con ese cuaderno, donde estaban todos los, todos los, el cuaderno de campo, digamos, qué hice con eso, este, utilicé ahí, este, una lógica de lectura de emergentes, ¿eh? este, Joaquín, que, este, me enseñaste sobre eso, porque dije, ¿y yo cómo voy a hacer para traducir todo esto, en algo pasible de ser trabajado? Ya lo había hecho en el coloquio, este, cuando estuvimos en el coloquio, yo se suponía que tenía que cerrar, y que decir algo más o menos inteligente, y como estaba muy cansada, y no se me ocurría nada inteligente para decir, dije, voy a hacer una lectura de emergentes, al clásico estilo pilloneano, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a replicar esto, y lo que hice fue, justamente, todos esos registros, los transformé en un registro pasible de ser leído como emergente. Acá, este, Jorge me señala que la idea de emergente, capaz que hubiera necesitado mejor tratamiento, o, bueno, o incluir alguna cuestión más, porque, claro, la idea de emergente es una epistemología que, este, capaz que colisiona un poco, un poco, con estas epistemologías que yo trabajo en la tesis. Y entonces, después yo me fui a buscar, este, vieron que está el mito de que Pillón mucho no había escrito, pero yo busqué, 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 y claro, hay algunas cuestiones que son interesantes, porque Pillón dice en un momento, que en el punto de coincidencia o de convergencia de dimensiones institucionales, grupales, singulares, históricas, sociales, y personales de quien observa, es que emerge un emergente, valga la redundancia. Entonces, claro, a mí me importa destacar que esos emergentes, yo puse una frase de Bauleo ahí que me encanta, porque aparte cuando, escucho, o sea, leo eso, me lo figuro al gordo así, hablando como intempestivamente, como hablaba él muchas veces, que él decía, una emergente, si viene es porque puede, y ese poder está, ahora no me acuerdo exactamente la frase, pero determinado por las fuerzas que lo producen. Entonces, yo pensé, bueno, esta es mi idea de emergente, ¿cómo elijo yo esto? Bueno, yo a veces no sé bien cómo elijo, pero cuando me pongo a pensar cómo elijo, elijo porque yo tengo unas preguntas que quiero trabajar, tengo unas procedencias, tengo unos puntos de vista, tengo unas concepciones, tengo una historia vital, y hay algo que quiero hacer que es insistir en estas preguntas. Entonces, por ahí, esos emergentes son esos y no son otros. No sé si me expliqué. Bueno, entonces, emergentes, que produjeron todo el trabajo anterior, y luego lo que hice fue armar unas discusiones entre todo lo anterior, que ya sé que lo dije súper rápido, pero bueno, y estas discusiones son despliegue de lo común en los grupos. ¿Qué dice de lo común en la grupalidad el trabajo concreto de un grupo? ¿Sí? Y acá poder pensar, ¿qué grupos? ¿De qué hablo yo cuando hablo de grupo? ¿No? Hablo de esa entidad universal, que esté cerrada sobre sí mismo, que tiene sus leyes, sus reglas, ¿no? Como podría decir, bueno, ¿puedo contestar la pregunta de qué es un grupo? Bueno, no, en realidad, esa pregunta prefiero ni siquiera formularla, sino que prefiero pensar qué produce un conjunto de gente cuando se junta, de qué es producto un conjunto de gente cuando se junta, y como dicen unos autores que trabajan sobre Spinoza, un grupo es un grado de potencia. Por lo tanto, ahí lo interesante es ver siempre lo que se puede. Bueno, ¿qué cosas produce este poder de estos grupos? Bueno, produce ilusiones de homogeneidad, produce mucha cuestión relativa a la uniformidad, produce unos presupuestos de que esos grupos tienen una entidad, produce el trabajo sobre el encargo institucional, el imperativo de trabajar en grupos, que está propuesto por el proyecto del portal, ¿no? Este proyecto y todas sus extensiones, ¿no? Allí, como me decía una coordinadora, hay grupos para todo, para los que entran, para los que están, para los que están en crisis, para los que se quieren ir, para los que quieren volver, para los que... Todo, 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 todo es grupo. Y eso implica una posición realmente un poco paradojal, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien no desea, no tiene su apetito de estar ahí? ¿Cómo se hace con las personas que no están dispuestas a producir un enlace que les haga posible permanecer en esa situación? ¿No? ¿Qué pasa si alguien valora absolutamente su soledad, y entonces no puede estar allí? ¿Cómo se hace? ¿No? Y por otra parte, bueno, otra paradoja que es, bueno, trabajemos todos en grupo, pero la formación está limitada. O sea, hay mucha gente muy formada y muy bien formada, pero hay otra cantidad que no. Entonces, ¿qué paradoja hay? ¿No? Bueno, sigo. Lo grupal y la no aparición del vocablo terapéutico, como les dije, recuerdan que no estaba muy a la vista la idea de lo terapéutico, ¿no? Y aparte, me quedé pensando en ciertas visiones divergentes acerca de terapizar en grupo, ¿no? Entonces, los abordajes grupales, ¿no? ¿Sirven como consuelo? ¿Como instalación de modelos de vida? ¿Como normalización? ¿O hay condiciones de posibilidad para la emancipación a través de este? De estos trabajos. Yo quiero pensar que sí, porque algunas de las cosas que escuché allí, que ahora no las dije, pero escuché, quiero pensar que sí, que hay espacios para ciertas emancipaciones. Capaz que no todos los necesarios o los requeridos. El problema de los equipos, ¿no? La intensa demanda de los equipos, este, entre lo mecánico y lo maquínico puse, porque hay como pedidos de la gente de que quieren estar en grupo, quieren estar en equipo, pero en realidad cuando se habla de equipo, de lo que se habla es de una especie de mandato institucional que dice, hay que trabajar en equipo, pero no hay tanto espacio como para producir trama respecto de un equipo de trabajo. Se parece más a un trabajo de equipo, lo anhelado, que un equipo de trabajo, porque como sabemos, un equipo de trabajo, bueno, produce sus tramas con sus conflictividades, con sus dificultades, con sus dolores, con sus divergencias, con sus heterogeneidades, cuando en realidad, cuando hay un mandato de equipo, es bueno, esto tiene que constituirse como equipo, entonces, este es el tubo por el que hay que ir. No sé si me expliqué en esa diferencia. Y aparte, aparece muchísimo la idea de tolerancia, que yo, cuando era joven, siempre pensaba, sí, toleremos, ¿no? Tipo, ¿no? Y en realidad, después me fui a buscar lo que quería decir tolerancia, y se me cayeron las neuronas, porque en realidad tolerancia tiene una procedencia etimológica que está compleja, porque quiere decir que siempre hay un nivel de sometimiento que se tiene que producir para poder tolerar. Y sin embargo, en las personas a las que yo entrevisté, había mucha cuestión puesta en necesitamos tolerarnos. Entonces yo pensaba, ¿qué tanto hay que tolerar? O sea, ¿cuáles serán las tolerancias necesarias, y a las que están obligados quienes trabajan ahí? ¿No? Bueno, el otro puntito, este, los mojones en las rutas del laberinto. Yo no he sido nunca una lectora de mitología, ni mucho menos, este, pero ahí, este, Ana me invitó a pensar la insistencia en la idea de los laberintos, ¿no? Porque yo dos por tres hablaba del laberinto, y entonces empecé a trabajar qué significaba eso, y ahí pensé, claro, hay algo relacionado con el laberinto, entre el laberinto y la idea de los héroes, ¿no? Este, ¿se acuerdan que yo hace un rato dije, bueno, muchos coordinadores están planteando esta cuestión de que es trabajar contra los molinos de viento, ¿no? Hay que ser un poco héroe, seguramente, para poder sostener este tipo de trabajo, y muchas veces el trabajo es laberíntico, ¿no? Porque uno no sabe bien por dónde hay que ir, ¿no? Y entonces yo pensaba, bueno, ahí el único rescate posible es que haya un hilo de Ariadna que nos oriente, que para mí tiene que ver con el deseo y la interrogación, pero bueno, eso es para mí, podría no serlo, y que me parece que es interesante poder ubicarlo para poder justamente entender que el laberinto no nos tiene por qué, dejar atrapados, ¿no? Porque vieron que en el laberinto hay dos, yo encontré en el inglés ahí, que me pareció interesante, en el inglés laberinto tiene dos palabras posibles, que no las voy a repetir para que no me miren mal, uno es el laberinto como aquello que hace perderse, y otro el laberinto como aquello intrincado y problemático. Entonces yo pensaba, bueno, combinando ambos sentidos, hubo algo laberíntico, en mí misma, transitando por allí, yendo a los lugares, escuchando, viendo, pensando sobre mí misma, y sobre qué estaba haciendo ahí, y también hay algo laberíntico en el trabajo de quienes trabajan, valga la redundancia, en el portal, ¿no? Bueno, después, un espacio particular para pensar los espacios y los lugares, cómo los lugares y los espacios acogen, o son hospitalarios, respecto de las personas y de los trabajadores, cómo perderse y encontrarse, cómo permanecer, cómo moverse en los espacios, sostener la querencia. Quería hacer una breve mención a la idea de querencia, porque la encontré en pillón y me gustó interesante, porque es una nominación que tiene más de un sentido, por ejemplo, la querencia es ese lugar cómodo, en el que uno está cómodamente, me quedo en la querencia, estoy aquerenciado, yo le explicaba a Joaquín el otro día que era estar aquerenciado, que esa cosa de estar cómodo en la casa, pero a la vez, esa comodidad que a veces nos hace mantenernos en estado de resistencia, bueno, yo que estoy cómodo, de acá no me muevo, ¿no? Y ese aspecto me parece que podría estar tramando también esto que yo estuve estudiando. Y luego, bueno, producción de subjetividad, de subjetivación, estar en grupos portando el mundo. Como yo puse en interrogación lo empírico del grupo, lo empírico del individuo, del colectivo, de la institución, todo eso quedó interrogado, yo pensaba que cuando se está en grupos, se está en grupos portando el mundo, es decir, que cuando pensamos o decimos quién habla o qué habla, habla el mundo también, este mundo en el que vivimos, este mundo que tenemos, que nos habita, que nos hace, perdón, porque estoy que no puedo más, ¿ya? 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 ¿Qué nos hace pensar, sentir, relacionarnos? Y entonces lo relacioné, todo lo que pude, con qué subjetividades produce el dispositivo portal amarillo, que me pareció un punto interesante para sostener la interrogación. Bueno, en el final, lo que yo hice fue recuperar un poco las preguntas que me había hecho al principio, y después trabajar en algunas noticias, que me gustó poder justamente transmitir, transitar entre lo que yo había pensado a priori, y después abordar algunas noticias que me parecían, que bueno, que podían andar, digamos, para pensar las cosas, ¿no? Respecto de las recuperaciones, bueno, distinguir con precisión que cuando hablo de grupalidad no estoy haciendo referencia al grupo como cosa, o como ente, sino insistir en las relacionalidades heterogéneas que se producen cuando la gente está en conjunto. Después, ¿cómo se produce lo común en las grupalidades? Podríamos decir que dicha producción está en estrecha correspondencia con todas las dimensiones que yo estuve mencionando hasta ahora, es decir, que me parecía interesante mantener esto en estado de interrogación, revisar singularmente cada situación, a ver si efectivamente ahí se produce algo de lo común, esta producción de lo común viene muy tramada en concepciones acerca de lo homogéneo de los grupos, eso me pareció que era un punto de tensión, digamos, como para seguir pensando, y además, bueno, hay como una expectativa de trabajar produciendo iguales, todos los adictos, ¿no? Somos todos adictos, que se resquebraja un poco ante la heterogeneidad propia de los encuentros, ¿no? Que son como inevitables esas heterogeneidades. Y después, las noticias, ¿no? Insistir en identificar lo común como algo que se va produciendo, algo que es resorte de lo inapropiable, ¿no? Existe un dispositivo, ¿no? Que produce saberes, poderes, subjetivaciones, es el dispositivo del portal amarillo, en su más amplia extensión, ¿no? Que producen hospedaje de las personas, producen atención, producen cuidados, producen artesanalmente, interrogan las cuestiones también jerárquicas, queda interrogado ese mandato imperativo de trabajar en grupos, que como me parece que está tramado en ciertas disputas disciplinarias, bueno, queda interrogado también la producción de subjetivación como modos de repetición de lo idéntico, ¿no? La insistencia en el abordaje de lo grupal me parece muy valioso, porque es una posibilidad de atentar contra un modo de la propiedad privada, yo para ahí voy a ir siempre, creo, por lo menos hasta hoy, y bueno, cuando se habilita la posibilidad de poner un entre entre los padecimientos, me parece que ahí hay una forma de repartir los padecimientos, para sostenerlos en conjunto, y entonces parece factible transformar o fabricar modos de vida en común, que vayan contra el uniforme, pero que sí produzcan esto, la atención y el soporte de los modos de existencia, tratar de sustraerse de la producción seriada, y tratar de trabajar sobre todo en la cuestión del miedo, tomé esta frase de Marina Garcé, que le responde a Deleuze, Deleuze dice, en algún lado dice, ¿cómo era? No, esto no es, esta no era la diapositiva que quería poner, ahí está, con razón, no la encontraba, se me fue la idea de la cabeza, claro, dice Deleuze en algún lado, ¿cómo hacer para creer en el mundo? Necesitamos volver a creer en el mundo, yo ni me acuerdo en qué libro lo dice, pero es muy bello, y ahí Marina Garcés hace una respuesta que parece interesante, que ella dice, bueno, esto me hace pensar que no se necesitan razones para creer en el mundo, sino que lo que importa es perder el miedo, no los miedos concretos, que bueno, que muchas veces nos ayudan a defendernos, sino que el miedo que nos hace vivir contra los demás, ese punto, me parece que es muy importante, bueno, nada más, por ahora.